El asesinato de un importante hombre de negocios en Colorado se presentaba difícil de resolver, ya que los asesinos no habían dejado prácticamente ninguna prueba forense en la escena del crimen. Pero la información recopilada de una cafetería local, un endocrino y un botánico forense, consiguieron desarmar la coartada del principal sospechoso. Crímenes imperfectos Con una elevación de 2.100 metros, Steamboat Springs, Colorado, alberga una de las estaciones de esquí más importantes de Norteamérica. Para el residente Jerry Box, el esplendor de la pequeña localidad de montaña no era algo de lo que hubiera que escapar. El negocio de la familia, la ferretería Box, había estado en la calle principal desde hacía 63 años. Jerry era una de esas personas a las que todos consideran su mejor amigo. Era encantador, la gente le adoraba, era generoso, amable, podías confiarle tu vida. El 22 de octubre de 1993, Box no se presentó a trabajar como solía hacer. El hermano de Jerry fue a su casa y le encontró muerto junto a la puerta trasera. Le habían matado de un disparo. Cerca del cuerpo había una bolsa de plástico y una pala ensangrentada. Parecía que le habían tendido una emboscada. Alguien le había golpeado con una pala en la cabeza. Y con fuerza suficiente para golpear también la viga del techo. Box acostumbraba a dejar las puertas abiertas, pero no faltaba ningún objeto de valor. Los investigadores no encontraron ninguna huella de pisadas, ni cabellos, ni fibras extraños. No teníamos ninguna prueba sólida. No había ninguna huella dactilar, ni ADN, ni nada que relacionase a nadie directamente con la escena del crimen. Un vecino dijo haber visto a dos hombres sospechosos rondando la casa de Box el día del crimen. Y la policía tenía otro sospechoso. La ex mujer de Jerry Box, Jill Coit. La pareja había contraído matrimonio cuando Jill quedó embarazada de Jerry. Yo no creo que estuviera enamorado de ella. Yo creo que ella le embaucó para que se casaran. El matrimonio solo duró siete días. Jerry anuló el matrimonio cuando descubrió que Jill aún no se había divorciado de su marido anterior. Yo no entendía qué diablos hacía con esa mujer, porque en una sola hora me di cuenta de que era una persona rara. Era una mujer muy extraña. Y no pensé que le conviniera nada a Jerry. Después de la anulación, casi no volvieron a hablar. Cuando iba a Steamboat, empezaba a llamar a los amigos de Jerry y les hablaba de su hijo y decía que Jerry les había echado y que era una mala persona. Al ser interrogada, Jill dijo que tenía una coartada para la noche del asesinato de Jerry. Dijo que estaba de acampada en el Parque Nacional de Pudr a 250 kilómetros de distancia. Su nueva pareja, Michael Bacchus, corroboró su coartada. Los investigadores seguían preguntándose quién había matado a Jerry Box. Y por qué. La autopsia reveló que a Jerry Box le habían golpeado con una pala y le habían disparado tres veces en el pecho con una pistola del calibre 25. Los investigadores analizaron detenidamente la pala en busca de alguna pista. La pala era muy vieja y la madera estaba muy porosa. En el laboratorio determinaron que quien la hubiera usado seguramente llevaba guantes. Se veía la forma de la mano ensangrentada y se veía dónde habían puesto los dedos, pero no había huellas dactilares para poder hacer una identificación. Además de las heridas en la cabeza y las heridas de bala, había otras heridas que los expertos no sabían identificar. Basándose en la temperatura del cuerpo y el rigor mortis, métodos burdos y muchas veces imprecisos, el médico forense calculó que la muerte de Box se había producido la noche anterior al hallazgo de su cadáver. La policía tenía dos pistas. El testimonio de un vecino diciendo haber visto a dos hombres cerca del domicilio la misma tarde del asesinato de Box. La ex mujer de Box, Jill Coit, también era uno de los sospechosos. Ella y Box tenían un contencioso sobre un préstamo de 100.000 dólares que Box había hecho para el pequeño hotel de Jill durante su breve matrimonio. También era algo vergonzoso. Es un pueblo muy pequeño en el que todos se conocen y de repente te casas. Nunca te habías casado y decides casarte. Y entonces te encuentras con una manzana podrida entre las manos. Aquello fue muy duro para él. Tuvo que ser espantoso. Seguro que habría querido esconderse debajo de la alfombra. Jill tenía una coartada para la noche del asesinato. Los investigadores querían cerciorarse de que la muerte de Box se había producido durante la noche y no en cualquier otro momento del día. Para poder determinar la hora de la muerte con más exactitud, el doctor Doverson decidió analizar la comida aún sin digerir que había en el estómago de la víctima. Si podíamos averiguar dónde había comido y la hora en la que había comido, podíamos precisar algo más la hora de la muerte. Al volver sobre los pasos de Box el día del asesinato, los investigadores descubrieron que Jerry había abierto la tienda a las 10 en punto como hacía todas las mañanas. Estuvo trabajando un tiempo y después fue caminando hasta la cafetería de al lado para desayunar. Allí pidió lo mismo de siempre, huevos, tostadas y patatas asadas. Los empleados de la cafetería dijeron, sí, estuvo aquí y tomó lo de siempre. Para saber si el desayuno había sido la última comida que había hecho Box, los investigadores recurrieron a la Universidad de Colorado. Hemos hecho lo mismo con mamuts congelados en el hielo de Siberia y Alaska para identificar las plantas que comían. David Norris, un endocrino de la Universidad de Colorado y su colega, la botánica forense Jane Bock, examinaron el contenido del estómago de Box. Normalmente, los humanos consumimos entre 50 y 75 tipos distintos de plantas en nuestra dieta. Las plantas son más fáciles de identificar en el estómago que los productos animales. La membrana celular permanece intacta y pasan por todo el sistema digestivo. Eso hace que las células sean fáciles de identificar. Da igual que estén congeladas o que estén hervidas. Son prácticamente indestructibles. El doctor Norris colocó una muestra del contenido del estómago de Box en un portaobjetos. Bajo el microscopio, el doctor Norris observó un gran número de hexágonos irregulares. Los identificó como células intactas que podían ser de patata o de manzana. Ambos tienen estructuras celulares prácticamente idénticas. Para determinar qué células eran, el doctor Norris empleó yoduro potásico, una sustancia que reacciona con la presencia de almidón. Se añade una gota a la muestra del portaobjetos y si hay almidón presente, se vuelve de color negro. Vistas al microscopio, las células se volvían negras. Lo que confirmaba la presencia de almidón. Las células eran de patata. Ya que Jerry había comido patatas asadas el día de su muerte, la presencia de patatas en su estómago indicaba que el desayuno había sido su última comida. ¿O no era así? Además de las células de patatas, también observamos células de cebolla. Son muy fáciles de identificar porque las células tienen forma de ladrillo y suelen asociarse como formando un muro de ladrillos. El cocinero de la cafetería dijo que no había puesto cebolla ni en los huevos ni en las patatas asadas. Entonces pensamos que era algo preocupante. Que podía haber hecho otra comida. Otra comida significaba que Vox había muerto después de cenar. El principal sospechoso, su exmujer Jill Coit, tenía una coartada sólida para aquella noche. Los únicos otros sospechosos eran los dos hombres que habían sido vistos cerca de la casa de Vox y a quienes la policía aún no había identificado. El misterioso asesinato de Jerry Vox tenía desconcertada a la policía en la tranquila localidad de Steamboat Springs, Colorado. Los investigadores descubrieron que Vox había empezado a sospechar de su mujer después de anular su matrimonio, cuando supo que había mentido sobre su fecha de nacimiento. Vox contrató a su amiga Judy Pryor Lewis, un detective privado, para investigar el pasado de Jill. Y lo que descubrió fue sorprendente. Descubrió que Jill había mentido al decir que estaba embarazado de Jerry. No podía estar embarazada porque se había hecho una histerectomía unos años antes. Ella le dijo que iba a tener un niño, pero nosotros le decíamos que no había embarazo, que todo era una farsa. Pero él seguía creyéndolo, no podía aceptarlo. Él venía a nuestra casa y yo hacía todo lo posible para convencerle de que ella no podía estar embarazada. Jill había sido modelo y reina de la belleza. Y había mentido a Jerry sobre su pasado y sobre el número de veces en que había estado casada. Jill, Lonita, Billiot, Inen, Moore, Coit, Brody, Dirosa, Metjer, Steele, Vox, Carroll... Había estado casada casi una docena de veces. Yo no fumo ni bebo. Mi único pecado es que me gustan las bodas. Jill se había casado y divorciado de otro hombre después de Jerry y se disponía a subir al altar una vez más con su nueva pareja, Michael Bacchus. ¿Y cuál fue la reacción de Vox? Empezó a reírse. Los dos empezamos a reírnos. Él decía, Dios mío. Lo que no era tan gracioso era que el tercer marido de Jill, William Coit, había sido asesinado 20 años antes con una pistola del mismo calibre que el arma con que habían matado a Jerry Vox. El asesinato de William Coit quedó sin resolver. Las circunstancias eran muy parecidas porque Jerry Vox y William Coit se estaban preparando para llevarla al juicio. Solo faltaba una semana para el juicio. Solo quedaba una semana para el juicio en el que se iba a desvelar su verdadera personalidad. Y la detective privado de Vox encontró pruebas de que Jill había asegurado estar embarazada en otros matrimonios, supuestamente por motivos económicos. El señor Vox estaba a punto de revelar al mundo muchas cosas sobre Jill Coit que ella prefería guardar en secreto. Y ella había tomado una decisión drástica para evitar que eso ocurriera. Había salido impune muchas veces y se sentía orgullosa. Se había casado 10 o 12 veces. Era viga más 6 veces. No podía tener los hijos que decía iba a tener. Y eso no podía soportarlo. Jill dijo que estaba de acampada en un parque nacional la noche del asesinato de Vox. Pero para conseguir descartarla definitivamente como sospechosa, los investigadores necesitaban averiguar si Vox había muerto durante la noche y no en algún otro momento de aquel día. El asesinato de Vox se habría producido supuestamente por la noche, después de cenar, ya que había restos de cebolla en su aparato digestivo. Los cocineros de la cafetería aseguraban que no había cebolla en el desayuno que tomó Vox la mañana del día en que fue asesinado. Uno de los detectives de homicidios de Steamboat decidió investigar el caso más a fondo. Ni corto ni prezoso se fue a la cafetería, se metió en la cocina y estuvo toda la mañana viendo todo lo que cocinaban. El cocinero preparó el mismo desayuno que Jerry Vox siempre pedía. Fiel a su palabra, el cocinero no añadió cebolla a las patatas que puso sobre la plancha. Pero al cabo de un tiempo, el investigador de homicidios observó un detalle entre tanta actividad que lo explicaba todo. Cada vez que el cocinero le daba la vuelta a una tortilla o salteaba una ración de patatas asadas, había pequeños trozos de cebolla de otros platos que siempre se mezclaban. Creo que hizo una fotografía de la espátula que usaban para hacer los huevos revueltos o para dorar las patatas asadas. Y vio que los bordes de la espátula tenían trocitos de cebolla. En realidad nunca sabemos lo que nos llega a la mesa después de haber pasado por la plancha. Quedaba demostrado que el desayuno había sido la última comida de Jerry Vox. Nos sentimos aliviados cuando nos lo confirmaron porque nosotros sabíamos que había cebolla. Vox había sido asesinado pocas horas después de tomar su desayuno. Jill no contaba con una coartada para la tarde del día del asesinato de Vox. Aún así, el contenido del estómago solo aportaba una prueba circunstancial. No teníamos ninguna prueba sólida. No había ninguna huella dactilar, ni ADN, ni nada que relacionase a nadie directamente con la escena del crimen. No teníamos ninguna confesión relacionada con el caso. No teníamos ninguna pistola humeante, digamos. Con una orden judicial, la policía registró el coche de Jill y encontraron pelucas, mapas de México y una pistola eléctrica. Sería posible que fuera Jill disfrazada a quien vieron los vecinos merodeando cerca de la casa de Jerry la tarde del asesinato. El arma utilizada en el asesinato de Jerry Vox, una pistola del calibre 25, no estaba en el coche de Jill Coit. Pero los investigadores sospechaban que la pistola eléctrica que había en el maletero podría haber causado las extrañas marcas que había en la cara y el cuello de Vox y que se detectaron durante la autopsia. Las heridas que producen las pistolas eléctricas son lo que llamamos heridas espejo. Es decir, que las heridas reflejan el instrumento que las ha causado. Así que en el caso de una pistola eléctrica, se ven quemaduras por descarga eléctrica en los puntos donde se aplican los electrodos. La distancia entre las dos quemaduras es la misma que la que existe entre los dos electrodos. La piel de cerdo es la más parecida a la piel humana. Así que el doctor Doverson usó la pistola eléctrica con un cerdo vivo y anestesiado para ver si aparecían las mismas marcas redondas y rojizas que presentaban el cuello y la cara de Jerry Vox. Las marcas eran parecidas. Curiosamente, el animal tiene que estar vivo para que se produzcan las mismas heridas. Lo que también significa que Jerry Vox estaba con vida cuando sufrió esas heridas. Las pruebas forenses empezaban a arrojar algo de luz sobre el crimen. Los testigos que dijeron haber visto a dos hombres cerca del domicilio de Jerry el día del asesinato dijeron que Jill Coyt y su novio, Michael Bacchus, eran de la misma estatura aproximadamente que los hombres que habían visto. A Jill le gustaba disfrazarse y tenía varios disfraces. Y al final encontramos una foto que había sido tomada antes del asesinato, en la que aparece con barba y bigote. Y la coartada de Jill se desintegró cuando la policía no pudo encontrar ninguna prueba de que Jill hubiera firmado y pagado la entrada al Parque Nacional de Pudre el día del asesinato. Jill Coyt y Michael Bacchus fueron detenidos y acusados de asesinato en primer grado. En la audiencia preliminar parecía que hasta Jill estaba impresionada con las pruebas forenses que presentaban contra ella. Recuerdo que presenté todas las pruebas al juez y ella estaba en la sala. Al final recogí todos mis papeles y las diapositivas y pasé junto a ella y me dijo ¡Buen trabajo! Y entonces me pareció todo un cumplido. Y hubo un testigo sorpresa, el hijo de Jill, Seth, que testificó contra ella. Después de que ella y Bacchus admitieran haber cometido el crimen, ella llamó a Seth para decírselo y creo que lo que le dijo fue algo así como que se acabó y ha sido muy desagradable. A mí no me pareció que hubiera participado de alguna forma significativa ni que él hubiera sido cómplice del crimen. Yo creo que en realidad solo se trataba de alguien que había aceptado de mala gana recibir una información que no deseaba por parte de alguien que había cometido un acto delictivo. La acusación decía que Michael Bacchus y Jill Coit, disfrazada, habían entrado en casa de Jerry a primeras horas de la tarde con la supuesta intención de asesinar a Vox para acabar con sus disputas por motivos económicos. Después de tomar su habitual desayuno de huevos, tostadas y patatas asadas que de forma inadvertida contenía cebolla, Vox salió de trabajar pronto aquel día y llegó a su casa poco después de la una de la tarde. Cuando llegó, Jill y su novio le estaban esperando. Emboscaron a Vox en la puerta trasera, primero atacándole con una pistola eléctrica y después con una pala. Tras intentar estrangularle sin conseguirlo, la acusación decía que habría sido Jill la que disparó tres veces contra Vox con una pistola del calibre 25. Ambos tuvieron mucha precaución para no dejar pruebas incriminatorias y sus disfraces eran casi infalibles. Pero no podían imaginar que la ciencia forense consiguiera identificar el contenido exacto del estómago de Vox para tirar por tierra su coartada. Cuando se hizo pública la noticia del crimen, el hijo mayor de Jill, William, manifestó que sospechaba que su madre también podría haber matado a su padre, William Coyt, unos 20 años antes. Es como una mantis religiosa. Devora a los hombres cuando consigue hacerse con ellos. El jurado solo tardó cinco horas en declarar a Jill Coyt y a Michael Bacchus culpables de asesinato en primer grado. Yo creo que lo que le motivaba era el dinero. Ella pensaba que con dinero podría ser feliz en la vida y mira dónde está ahora. Así que el dinero no lo puede comprar todo, ¿verdad? Los dos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar la libertad condicional. Yo creo que Jill Coyt sabía que hoy existen métodos para determinar la hora de la muerte, pero no creo que supiera que el contenido del estómago pudiera ser tan decisivo. Eso fue lo que tiró su coartada por los suelos. Yo creo que fue bastante inteligente, o fueron bastante inteligentes, a llevar ropa y bolsas de plástico o lo que fuera que usaran para camuflarse y no dejar pruebas forenses. No dejaron huellas, ni cabellos, ni nada de eso. Así que fueron bastante prudentes. Pero deberían haber visto antes este programa. Heridas de bala. Había otras heridas que los expertos no sabían identificar. Basándose en la temperatura del cuerpo y el rigor mortis, métodos burdos y muchas veces imprecisos, el médico forense calculó que la muerte de Vox se había producido la noche anterior al hallazgo de su cadáver. La policía tenía dos pistas. El testimonio de un vecino diciendo haber visto a dos hombres cerca del domicilio la misma tarde del asesinato de Vox. La ex mujer de Vox, Jill Coit, también era uno de los sospechosos. Ella y Vox tenían un contencioso sobre un préstamo de 100.000 dólares que Vox había hecho para el pequeño hotel de Jill durante su breve matrimonio. También era algo vergonzoso. Es un pueblo muy pequeño en el que todos se conocen y de repente te casas. Nunca te habías casado y decides casarte y entonces te encuentras con una manzana podrida entre las manos. Aquello fue muy duro para él. Tuvo que ser espantoso. Seguro que habría querido esconderse debajo de la alfombra. Jill tenía una... El asesinato de un importante hombre de negocios en Colorado se presentaba difícil de resolver ya que los asesinos no habían dejado prácticamente ninguna prueba forense en la escena del crimen. Pero la información recopilada de una cafetería local, un endocrino y un botánico forense consiguieron desarmar la coartada del principal sospechoso. Crímenes imperfectos. Con una elevación de 2.100 metros, Steamboat Springs, Colorado, alberga una de las estaciones de esquí más importantes de Norteamérica. Para el residente Jerry Box, el esplendor de la pequeña localidad de montaña no era algo de lo que hubiera que escapar. El negocio de la familia, la ferretería Box, había estado en la calle principal desde hacía 63 años. Jerry era una de esas personas a las que todos consideran su mejor amigo. Era encantador, la gente le adoraba, era generoso, amable, podías confiarle tu vida. El 22 de octubre de 1993, Box no se presentó a trabajar como solía hacer. El hermano de Jerry fue a su casa y le encontró muerto junto a la puerta trasera. Le habían matado de un disparo. Cerca del cuerpo había una bolsa de plástico y una pala ensangrentada. Parecía que le habían tendido una emboscada. Alguien le había golpeado con una pala en la cabeza y con fuerza suficiente para golpear también la viga del techo. Box acostumbraba a dejar las puertas abiertas, pero no faltaba ningún objeto de valor. Los investigadores no encontraron ninguna huella de pisadas, ni cabellos, ni fibras extraños. No teníamos ninguna prueba sólida. No había ninguna huella dactilar, ni ADN, ni nada que relacionase a nadie directamente con la escena del crimen. Un vecino dijo haber visto a dos hombres sospechosos rondando la casa de Box el día del crimen. Y la policía tenía otro sospechoso, la ex-mujer de Jerry Box, Jill Coit. La pareja había contraído matrimonio cuando Jill quedó embarazada de Jerry. Yo no creo que estuviera enamorado de ella. Yo creo que ella le embaucó para que se casaran. El matrimonio solo duró siete días. Jerry anuló el matrimonio cuando descubrió que Jill aún no se había divorciado de su marido anterior. Yo no entendía qué diablos hacía con esa mujer porque en una sola hora me di cuenta de que era una persona rara. Era una mujer muy extraña y no pensé que le conviniera nada a Jerry. Después de la anulación, casi no volvieron a hablar. Cuando iba a Steamboat, empezaba a llamar a los amigos de Jerry y les hablaba de su hijo y decía que Jerry les había echado y que era una mala persona. Al ser interrogada, Jill dijo que tenía una coartada para la noche del asesinato de Jerry. Dijo que estaba de acampada en el Parque Nacional de Pudre a 250 kilómetros de distancia. Su nueva pareja, Michael Bacchus, corroboró su coartada. Los investigadores seguían preguntándose quién había matado a Jerry Box y por qué. La autopsia reveló que a Jerry Box le habían golpeado con una pala y le habían disparado tres veces en el pecho con una pistola del calibre 25. Los investigadores analizaron detenidamente la pala en busca de alguna pista. La pala era muy vieja y la madera estaba muy porosa. En el laboratorio determinaron que quien la hubiera usado seguramente llevaba guantes. Se veía la forma de la mano ensangrentada y se veía dónde habían puesto los dedos, pero no había huellas dactilares para poder hacer una identificación. Además de las heridas en la cabeza y la cabeza,